¡Suscríbete al canal! 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 Estaba hiper mamado En daño Torres, o sea literalmente Uy, buen daño, buen daño, buen daño Estaba tirando todo medio Era la época en la que Moscov estaba fuertísimo Me hice una maña que en el minuto 1 Tiró el emoji Me hice una maña en el minuto 1 Por línea media, porque antes El meta era muy diferente en la Season 5 Era otra historia, pero había un meta El cual iban Uy, buen daño, buen daño Iban todos por medio Al principio de la partida Y trataban de sacar a él a primera kill Bueno, aprovechó yo ahí Metí un cuádruple stun, o sea Le tiré la segunda, me acuerdo perfectamente Se stunearon todo lo que estaban atrás Y tenía un grok de aliado En esa época grok, con la primera Te bajaba más de la mitad de la vida Bueno, bueno, otra vez el daño, otra vez el combo Tiene de peso infinito La última angelita como que llega medio tarde Pero bueno, va a tener que tratar de aprovechar la parpadea Ahora sigue aplicado el parpadeo Bueno, nada Y el grok metió la primera No tenía la ulti desbloqueada Ni nada de eso, claramente Nadie tenía desbloqueado nada Pero bueno Yo tenía level 2 Yo ya tenía el level 2 Y bueno, aproveché El momento Me hice la maña Y me empecé a tirar todo medio Todo, todo medio Me compré En esa época no se llamaba Rugido Maléfico Tenía otro O creo que sí se llamaba Rugido Maléfico Bueno, no me importa Me compré el sistema Ay, no, no La 1-1 merece Pero merece No, no, no El reporte Lo siguiente ¿Y saben qué es lo peor? Que no es la peor 1-1 que he visto En ranked He visto en Argentina En servidor argentino En mítico Honorario Y gloria mítica Peor 1-1 que esa O sea He visto peor 1-1 que esa Jugada en contra Y de aliado Por eso no me No me sorprende Lo que veo Por eso es como que Acá Uy, uy Va la ulti Va la ulti Va el daño Otra vez Otra kill Se la puede conectar Justo Sasuke Termina conectando El ulti Le pene Uy, bueno, bueno, bueno El DPS insano El DPS insano Le hicieron doble KS legendario A este Cloud A este Cloud Con lo fedeado Que va 10.000 de oro En 10 minutos 1.000 de oro por minuto A este Cloud Le vendría Pero perfecto Un Atlas Un Atlas O un Tigreal No, no, uy Otra vez 1-1 No, bueno 1-1 ya está Modo troll 1-1 ya está Ehm Calculo que El equipo aliado Le habrá insultado Tanto Le habrá dicho Tantas cosas Que 1-1 es como que Desistió de la partida Me parece bien Que se haya hecho eso Claramente no Pero bueno Así es la vida Así Bien Masha One-shoteada A ver A ver si puede Quiere tirar la torre Está loco por las torres Me gusta Me gusta el estilo De juego del muchacho Me gusta el estilo De juego del muchacho Hasta ahora No ha gastado nunca El Puri ¿No? Bien Se queda con el Blue Va a volver Por medio A buscar alguna kill Ahí tiene la segunda Para gastar el ulti Tiene la segunda Para gastar el ulti Y se puede meter No le hace falta Otro legendario Con Eita Está el ulti Ahora sí Mete daño Por el costado Sobrevive 1% Florin Pero termina cargándose Con la doble Aquí guarda el damage Verdadero Guarda el damage Verdadero Otra puñadita por medio Y va a tirar el nexo Y esto va a ser Easy PC Ando en PC Otra kill más Si o no Si o no El mejor Cloud del mundo 12-0-10 22 de no se cuanto En KDA Más de 1000 de oro Por minuto 11300 de oro En 11 minutos GG Excelente partida El daño torres 26k Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse Una partida Chau